Precautelar la integridad de la ciudadanía fue el objetivo del operativo antipirotecnia efectuado por la Intendencia del Guayas en conjunto con la Dirección de Justicia y Vigilancia del Municipio de Guayaquil, Cuerpo de Bomberos y Policía Nacional. A lo largo de la calle 6 de marzo, el Intendente Abogado Josué Dumani verificó la presencia de comerciantes informales que obstaculizaban la vía. Lo que no queremos, los vendedores que se encuentran con las bombonas de gas al lado de la construcción de los monigotes y que pueda hacer un incendio o algo peor en el futuro. Estamos precautelando, evitando una catástrofe o una desgracia. La Policía Metropolitana incautó varias carretas de comidas rápidas, las cuales obstaculizaban el libre acceso y la vía pública. En virtud de esto, los artesanos aplaudieron el accionar de la Intendencia. Los mismos vendedores informales nos exigen que hagamos este operativo para que no les quemen sus monigotes y demás. Al final del operativo, la vía quedó totalmente libre al tránsito vehicular. Estos controles serán frecuentes hasta la noche del 31 de diciembre.